Yo justamente tuve una amiga chef, que a veces me voy a viajar con ella, y me da risa porque cada vez que la veo cocinar, me asusto. Porque yo digo, o sea, le estás poniendo mantequilla y aparte le echas aceite. Me dice, es que así se prepara. ¿Por qué la gente, habrá mucha gente que realmente quiere bajar de peso, subir de peso? De hecho, te cuento, Marielita, que hay un nicho muy grande de personas que se les dificulta mucho ganar peso, ¿no? A veces tiene más un tema también genético, es la, no sé si es esto, la típica persona que es delgadita, que tú dices come muchísimo, mas sin embargo no incrementa de peso. Te lo digo porque tengo bastantes pacientes que quieren incrementar de peso y sobre todo incrementar masa muscular, ¿no? Que es lo que actualmente muchas personas buscan, tantos jovencitos que están delgaditos como mujeres, tanto mujeres como hombres, que quieren incrementar de peso, ¿no? Y lo que hay que saber es que a pesar de que quieres incrementar de peso, hay que hacerlo saludablemente, que esto es lo más importante. Totalmente de acuerdo. Ahora, ¿qué porcentaje de los que te visitan a ti, nena? ¿Cuál es, qué porcentaje tú podrías decir que son los que quieren subir de peso, del 100% que te visitan a ti? Bueno, yo diría aproximadamente que es un 15%, aproximadamente. Igual sí es un nicho bastante grande, como te decía, hay muchas personas que inclusive tienen que ponerle esfuerzo, así como cuando tú le pones esfuerzo para perder peso, las personas que acuden a mi consulta para incrementar músculo y sobre todo músculo, prácticamente masa muscular, también tienen que tener un proceso y un esfuerzo, ¿no? Como yo siempre digo, también cuando sea independientemente el objetivo que tengas, hay que tener dos palabras básicas, organización y planificación. Entonces, es importantísimo en esta clase de personas cuidar mucho la calidad de los alimentos que consumes, porque claro, a veces tú dices, hay incremento de peso, como cualquier tipo de comida, comida chatarra, incremento de peso, y realmente no es así, ¿no? Porque no necesariamente el peso te determina salud, y aunque mi objetivo sea incrementar de peso, tengo que cuidar la calidad de mis alimentos, de los alimentos que consumo. Ahora, cuando estamos hablando de subir de peso, estamos hablando, yo diría que la mayoría es para subir de masa muscular, porque puede ser que hayan hombros muy flacos, brazos muy flacos y piernas muy flacas, lo cual no es muy estético, ¿cierto? Entonces, más bien, yo creo que deberíamos hablar de cómo incrementar musculatura comiendo adecuadamente, porque los casos de subir de peso realmente, yo diría que lo tratamos en otro momento, vamos a subir musculatura, ¿qué te parece para piernas y brazos flacos? Ya, perfecto. Mira, ahí en ese caso, lo primero es enfocarse en ejercicios de fuerza, si tú quieres incrementar masa muscular, lo primero es darle prioridad a los ejercicios de fuerza y disminuir un poco los ejercicios aeróbicos. Entonces, este sería el primer paso. El segundo paso, también incrementar el consumo de calorías. A veces tengo también muchas chicas que quieren subir masa muscular, que están con entrenador personal, que no incrementan de masa muscular, porque están comiendo muy pocas calorías. Entonces, también cuando tú estás en una ganancia masa muscular, necesitas comer un poquito más de calorías, darle prioridad a los carbohidratos complejos, como por ejemplo, el verde, la papa, la yuca, la quinoa. Entonces, no comerte media taza, probablemente si estamos hablando en el caso de una mujer, como algo general, porque todo es un tema de bioindividualidad, una taza, inclusive en ciertos casos, una taza y media de carbohidratos, ¿no? También, por supuesto, darle prioridad a las proteínas. Las proteínas las encontramos en el pollo, pescado, cerdo, huevos, queso, también proteínas de origen vegetal, como los granos que son frejol, lenteja, garbanzo, que también podemos incrementar el consumo de las proteínas. Y no olvidarnos de las grasas, porque las grasas, definitivamente, al menos a las mujeres a nivel hormonal, nos ayudan un montón, entonces no hay que suprimirlas. Pero claro, grasas saludables, como por ejemplo, aceitunas, por ejemplo, aceite de oliva extra virgen, frutos secos, aguacate. Entonces, darle prioridad a este tipo de grasas saludables. Ya, ahora, no es que ellas o ellos no saben eso. Ellos lo saben, Paola. El problema es que no saben ni a qué hora consumirlo, ni en qué cantidades consumirlo. Sí, correcto. Bueno, las cantidades, como siempre digo, es algún tema de bioindividualidad. Por ejemplo, en el caso de los carbohidratos, como algo general, sería una taza y media en una mujer. Quizás en el caso de un hombre, más de dos tazas aproximadamente. ¿Y distribuidas en el día? ¿Lo puedes repetir? Por ejemplo, en el almuerzo y cena podría ser la misma cantidad. Por ejemplo, una taza y media, una taza y media. En porción de proteína podemos estar hablando aproximadamente, una mujer como algo general, quiero insistir, aproximadamente unos 150 gramos de pollo pescado. En el caso de hombres, 200 hasta 250 gramos, ya cocido prácticamente, de pollo, de pescado. Alguna fuente de grasa, si estás un poquito bajo de peso, inclusive en ciertos casos yo incluyo dos grasas. Y este es un tema porque justamente tengo hace poquito una paciente que quiere incrementar de peso, pero me decía que en el plan que estaba anteriormente le mandaban demasiadas cantidades y que se sentía empachada. Le digo, no, lo que pasa es que tienes que incrementar, por ejemplo, con cosas sencillas, como por ejemplo queso rallado encima de tu ensalada y aparte un aderezo con aceite de oliva. A las patitas agregarle una salsita de queso. A tu carne agregarle chimichurri, ¿no? Como para incrementar un poco las calorías sin que te genere tanto volumen, ¿no? Entonces eso también es importantísimo. Ok, eso es súper importante. Mira tú este detalle, ¿no? No tienes que comer más, simplemente tienes que a lo que vas a comer ponerle algo, ¿no? Encima. Pero también me pongo a pensar, parece mentira, a las que nos cuidamos de bajar de peso como una cucharada extra de aceite de oliva o ese tipo de cosas puede incrementar tu ingesta calórica y puedes no bajar de peso y sí subir de peso con algo que tú crees saludable. Correcto. De hecho, muchas ensaladas, que no quiero dar nombres de restaurantes, a veces son densamente calóricas. O sea, por ejemplo, en un lugar famoso que, por ejemplo, te viene chips, o sea, te viene chips, te viene aceite de oliva, te viene queso, te vienen nueces. Entonces, claro, esa es la manera en la que cuando una persona, a mi consulta, quiere incrementar de peso, siempre les digo agrégale más toppings y aderezos a tus ensaladas o a tu arroz para que incrementes el consumo o las calorías sin quedarte muy empachada, ¿no? Entonces me pasó con una paciente que le ha ido espectacular y me dice Paola, lo máximo tu plan, porque definitivamente ese ha sido el secreto, ¿no? Claro, no empachada. Esos toppings. Ajá, entonces, y pasa lo contrario cuando uno dice, pero me comí una ensaladita y en este restaurante que te digo, si están las calorías de las ensaladas y pueden llegar a tener como 900.000 calorías. Una ensaladita. Pero es una ensalada. ¿Qué cosa? Una ensaladita. Ajá, entonces tú dices, ay, pero si me comí una ensaladita, sí, pero ¿cuántos toppings tenía tu ensaladita? En los chips fritos, entonces, imagínate, entonces ya por ahí ya tienes hasta una fritura, por ejemplo, los crutones, que es la famosa ensalada César, los crutones justamente es algo frito, es un pan frito, el aderezo que tiene la ensalada César, la regular, es igualito que una mayonesa, entonces también y también encima tiene que ser parmesal, entonces tú dices, ay, pero es una ensalada César, sí, pero tienes que tener cuidado con esos topes. Exactamente, me parece buenísimo. Igual con el arroz, igual con la carne, con todo lo que comemos, que tendemos a ponerle cosas y cosas encima, ¿no? Ay, para que me sepa mejor, salsa barbecue a la carne o al pollo, pucha, le fregaste. Claro, por ejemplo, justamente una salsa barbecue tiene bastante azúcar, esa es una de las cosas y de hecho, cuando tú, yo justamente tuve una amiga chef que a veces me voy a viajar con ella y me da risa porque cada vez que la veo cocinar me asusto porque yo digo, o sea, le estás poniendo mantequilla y aparte le echas aceite, me dice, es que así se prepara y dices que es un risotto, ¿no? Entonces después pone el arroz y veo que le pone crema de leche, a mí casi me da un ataque, pero esa es la manera en las cuales a veces, por eso es que la comida de la calle es densamente calórica, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando una persona quiere perder peso, y tú dices, pero me comí una pequeña porción, sí, pero es que ese moro de la calle tenía mantequilla, aceite y crema de leche, ¿ya? Entonces, también es importantísimo también la manera en cómo preparas los alimentos, eso influye un montón, también si quieres incrementar de peso, puedes incrementarle a este tipo de toppings, por ejemplo, agregarle un poquito, o por ejemplo, yo tengo pacientes con diabetes bajo peso y a veces tendemos tendencia a pensar que porque tiene diabetes tienes que ser una dieta hipograsa y no es real, tienes que incrementarle de hecho grasas saludables porque hace que la glucosa se absorba más lento dentro de tu organismo, entonces, en mis pacientes con diabetes bajo peso, siempre incluyo grasas saludables, le digo, bueno, al pancito, qué sé yo, a la tortilla verde que se come en el desayuno con queso, échale guacamole, échale maní, entonces también las mantequillas de maní, de almendras, de avellanas, es una excelente opción para incrementar las calorías a todo tipo de nivel, niños con bajo peso, personas con bajo peso, personas con patologías con bajo peso, una buena opción es incrementar grasas saludables, o por ejemplo, en el típico abuelito que tiene poco apetito, entonces, échale queso parmesano, échale una salsa de chimichurri y cuida la calidad, por ejemplo, la salsa de chimichurri que harías, lo harías, sería creada con aceite de oliva extravirus, entonces cuida la calidad de tus grasas y es una manera de ayudar a que esta persona no pierda peso, en el caso, por ejemplo, de la persona con diabetes y no incrementarle tanto el consumo de carbohidratos, sino más bien de grasas saludables. Excelente, esto me parece una gran idea, sobre todo, ¿sabes qué? Para los abuelitos tienes toda la razón, ellos pierden el apetito, ellos pierden el apetito y lo importante es darles de comer algo, engañarlos, mejor dicho, ¿no? Con una ensalada que tenga mucho, mucho aderezo, pero saludable, ¿cierto? Claro, por supuesto, como el guacamole, una tortillita de verde con queso, que le agregues guacamole, te va espectacular. ¿Qué pasa con Mariela? Llegó a ustedes gracias al auspicio de Ecuer, Urbaseo, Municipio de Guayaquil, ATM, Calipto, Ceviches de la Rumiñahui, Uteg, McCormick, Miraflores, Tramontina, Oriental, Industria Alimenticia, Gran Duval y Ultrabong.